Le platico, padres de familia agradecieron a Salvador Jara el trabajo que la administración que encabeza ha hecho a favor de la educación. En respuesta, el encargado del Ejecutivo afirmó que hasta el último momento mantendrá el compromiso de apoyar al sector para que se enseñe con calidad y dignidad a niños y jóvenes michoacanos. Lo anterior fue manifestado en el acto de inauguración de la rehabilitada infraestructura del Jardín de Niños Enrique Fernández Granados, obra que beneficia de manera directa a más de 180 niñas y niños. Ramón Medina Elías, subdirector de Planeación y Estadística del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, detalló que para la rehabilitación de este plantel se destinaron 800 mil pesos a través del programa Escuela Digna. Dijo que en el municipio de Apatzingán, en donde se encuentra este jardín de niños, el Instituto de Infraestructura Física Educativa se ha planteado 115 metas relacionadas con infraestructura educativa de todos los niveles, derivado de las cuales se han desarrollado 45 diagnósticos, 60 obras y 10 acciones de equipamiento, lo que representa una inversión global superior a los 51 millones de pesos en beneficio de 11 mil 794 alumnos de diversos niveles educativos. El gobernador Salvador Jara Guerrero dijo a los directivos del plantel docentes, madres y padres de familia que deben tener la seguridad de que habrá apoyo continuo a la educación, ya que es del interés de los gobiernos federal y estatal mejorar la calidad de la infraestructura de las escuelas, porque es ahí donde nuestros niños van a aprender y el que tengamos una escuela digna quiere decir que se enseña y se aprende con dignidad. Eso dijo el encargado del ejecutivo en Michoacán.